¡Conéctate a TN Tecno! Este sábado lo último en Table. Todas las opciones para grandes y chicos, precios, prestaciones y lo más importante. Te contamos cuáles son resistentes a los golpes. Además, presentamos a THM, una banda que toca temas de videojuegos clásicos. Tu momento nerd de la semana. TN Tecno con Federico Vimayer y Santiago Dorrego. El sábado 16.30 por TN.